Y llevar a la iglesia a una época de total oscurantismo anticientífico porque era un loco fanático religioso. Finalmente el camarlengo sale escapando, corriendo, se termina incendiando vivo en la tumba de San Pedro. El papa, el cardenal que había sido salvado por Langdon termina siendo elegido papa y finalmente le concede a Langdon autorización y le entrega unos archivos secretos del Vaticano que le permiten demostrar entre comillas que el Vaticano efectivamente persiguió a la iglesia y fue perverso y terrible. Se lo da como un agradecimiento por los servicios prestados. Como decía, Ángeles y demonios es una película contra la iglesia. No, porque a diferencia del código da Vinci no platea nada en contra de la doctrina de la iglesia. No plantea locuras como que María Magdalena fue la esposa de Jesús. No plantea nada doctrinal. Pero es anticatólica porque está cargada de prejuicios anticatólicos como presentar a la iglesia como una realidad oscurantista. Los cardenales, el colegio de cardenales como una reliquia repleta de secretos. Los funcionarios vaticanos como ciegos fanáticos religiosos. La historia de la iglesia como plagada de actos de vandalismo contra el arte. La iglesia, la principal productora y conservadora del arte occidental, es presentada como antiartista. Y aunque no ataca los principios de la iglesia, ciertamente contribuye fuertemente a los prejuicios clásicos del mundo secular sobre la iglesia católica. Pero lo más sorprendente es la cantidad de elementos ignorantes que Dan Brown se permite y que luego Ron Howard como director no corrige del libro. En una de estas superproducciones, usualmente se investiga mucho cuando alguien va a hacer una película de una guerra de Vietnam, etc. O de los escotenses, investiga la vestimenta, investiga los detalles, investiga las realidades, las costumbres, para tratar de hacer una película que sea razonable. Pero acá, esta película está plagada de errores al punto que una cantidad significativa de católicos comenzaron a reírse a carcajadas. Incluyendo quien les habla en algunos momentos, para molestia de la gente que no entendía, porque no se escuchaba reírnos. Pero, en primer lugar, el secretario del Papa y ningún cura puede ser nombrado camarlengo. Ese es un cargo que lo nombra el Papa y que solamente puede recaer en un cardenal. En segundo lugar, no existe el título de gran cardenal elector, que es el nombre, el título que le da la película al cardenal Strauss. Supongo que se tratará del decano del colegio cardenalicio. No existe un servicio secreto en el Vaticano, de esos que sacan credenciales tipo FBI y dicen servicio secreto del Vaticano y todos los policías italianos se asombran y lo dejan actuar. Fuera y paralelo a la Guardia Suiza. Eso no existe. A los cardenales supuestamente favoritos no se les llama favoriti, ni en Italia, ni en ningún lado. Y no forman ninguna casta o grupo especial como lo presenta la película. Las votaciones papales no se realizan durante la noche y mucho menos ocurren dos de ellas en la noche, una después de la otra en menos de una hora o máximo una hora, como Don Brown lo pone en la película. Luego, el archivo secreto del Vaticano no es esta especie de superarchivo ultra tecnológico, codificado, presurizado, atemperado, con vidrios, plexiglas, antibalas, como si fuera la CIA que presenta a Don Brown. Tiene una imagen de la iglesia que ya quisiera que así funcionara. Eso no es así. Durante el cónclave, además, la Plaza San Pedro no se colma de grupos de protestas que debaten y se agarran a golpes sobre si el Papa nuevo debería apoyar el aborto, las células estaminales embrionarias, que son cosas que aparecen en la película. O sea, parece una manifestación política. Que Don Brown no haya visto ni en televisión cómo actúa la multitud durante la elección de un Papa es patético. El Vaticano no cuenta con aviones privados para poder traer a simbologistas de otras partes del mundo. El pasaje secreto, supuestamente, entre la fortaleza del Castel Santana y el Vaticano no tiene nada de secreto. Todo el mundo lo conoce y hace siglos que está sellado y que no comunica nada con nada. El Papa no se pone una mitra para salir a saludar cuando recién es elegido Papa. Los funcionarios vaticanos no se disculpan, no piden perdón diciendo mea culpa, poniéndose la mano en el pecho. En fin, son cosas que, como digo, hacen a la gente reírse a carcajadas. Y esto demuestra que la película no tiene nada de anticatólica en el sentido de contra la doctrina de la iglesia, pero sí de prejuicios y de ignorancia y no amerita para nada el dinero ni la atención de los católicos. Gracias a Dios, la Santa Sede no cayó en la trampa planteada por Ron Howard para que criticara la película y elevara así su publicidad. Así que, si el código da Vinci murió en tres años y nadie se acuerda de qué se trata, a esta no le auguro ni seis meses de existencia. Que tengas un buen día.